Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras legisladores, la transparencia y la rendición de cuentas son dos principios fundamentales que consolidan a un Estado democrático. A través de la transparencia, los ciudadanos tienen acceso a información de sus gobernantes y de la forma de gobierno en forma clara, accesible y veraz. Por medio de la rendición de cuentas, las autoridades informan a la ciudadanía las acciones desempeñadas y aceptan consecuentemente la responsabilidad de las mismas. Con la publicación de la Ley General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Diario Oficial de la Federación, se establecieron los mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados, entre ellos los grupos parlamentarios del Poder Legislativo. A pesar de los avances para que la sociedad pueda estar al tanto de la información y de los recursos que perciben los grupos parlamentarios, diversos estudios exhiben la falta de transparencia en el uso, destino y comprobación de subvenciones, fondos, partidas y compensaciones que les son asignados, sembrando la duda entre la ciudadanía de que dichas entidades se genera corrupción. Por eso, por el supuesto ejercicio indebido de los recursos públicos. Y es que el Poder Legislativo debería ser el primer interesado en ser ejemplo y destacarse por transparentar el uso y manejo de los recursos que les son asignados. Datos del estudio diagnóstico del Parlamento Abierto en México 2015 refieren que el Congreso de la Unión y los congresos locales del país presentan un porcentaje de cumplimiento bajo en relación a la existencia y disponibilidad de la información presupuestal, pues solamente el 8.8% de los congresos en México publican información referente al presupuesto aprobado y ejercido por los grupos parlamentarios. Por otra parte, datos del Índice de Transparencia Legislativa 2016, el cual tiene como objeto sistematizar y analizar información relevante de 13 poderes legislativos de Latinoamérica, señala que México es el séptimo país peor evaluado en materia de transparencia y rendición de cuentas por debajo de países como Costa Rica, Guatemala, Paraguay, entre otros. Es de señalar que el Congreso de México es el cuarto peor evaluado respecto a difundir información de presupuesto y gestión administrativa de los grupos parlamentarios. Cabe recordar que hace apenas unos días, la Auditoría Superior de la Federación señaló, derivado de la revisión de la Cuenta Pública 2015, que los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión no brindaron información que justificara la aplicación de los recursos que reciben si es usado o no en el trabajo legislativo, señalando además que persiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos. Si bien la Ley Federal y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen que los grupos parlamentarios están obligados a poner a disposición del público un informe semestral al ejercicio de los recursos que perciben, resulta indispensable que estos se den en lapsos menores de tiempo, a fin de que la ciudadanía pueda conocer el uso y el destino de los mismos. Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo que los informes que se realizan de forma semestral, sean en cortos plazos, que sean bimestrales. Además, debo de precisar que en estos informes sobre el uso, destino y comprobación de subvenciones extraordinarias, fondos, partidos y compensaciones. En Acción Nacional estamos convencidos que un parlamento abierto se logre eliminando todo tipo de opacidad en el gasto de los recursos públicos. Mediante la presente iniciativa, pretendemos avanzar hacia un parlamento abierto a fin de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus representantes populares, ya que actualmente, sólo el 17% de los mexicanos se sienten representados por sus congresos. Asimismo, avanzaremos con el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos a la información detallada sobre la administración y gasto del presupuesto asignado a los grupos parlamentarios de las cámaras federales y locales. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada Talavera Hernández.